Tailandia está ubicado al suroeste de Asia, limítrofe con el país de Laos, con Camboya, Malasia, el Golfo de Tailandia, el Mar de Andaman y Birmania. Tiene alrededor de 64 millones de habitantes, su capital es Bangkok, el idioma oficial es el tailandés y la religión oficial el budismo. El nombre del país ha cambiado en varias ocasiones, Tailandia viene del mayor grupo étnico del país, los Thai. Como es una monarquía constitucional, su nombre oficial es el reino de Tailandia. El rey es Rama IX y ha reinado desde 1949. Tiene el título jefe de estado, jefe de fuerzas armadas, adherente budista y además es apoyado por las religiones. La selección de futsal de Tailandia ha participado cuatro veces en campeonatos mundiales. Por primera vez estuvo en Guatemala 2000, después estuvo en China Taipei 2004, Brasil 2008, Tailandia 2012 y jugará su quinto mundial en Colombia 2016 ubicado en el grupo B. En Guatemala 2000 quedó en el grupo B junto con Países Bajos, Egipto y Uruguay. En este mundial quedó eliminado en primera ronda, último en su grupo y sin conseguir un solo punto. Tailandia organizó la Copa Mundial anterior en el 2012. En esta edición 2012 quedó en el grupo A, junto con Ucrania, Paraguay y Costa Rica. Clasificó como uno de los mejores terceros con tres puntos y diferencia de gol de menos uno, producto de un triunfo 3-1 ante Costa Rica y dos derrotas, 5-3 con Ucrania y 3-2 con Paraguay. En octavos de final se encontró con España, perdió 7-1. España fue el subcampeón. Este ha sido el mejor posicionamiento para los tailandeses en participaciones en Copas Mundiales. Nunca antes habían pasado de la primera fase. Solo han ganado tres partidos en Copas Mundiales. Han jugado todos los campeonatos asiáticos de futsal. El mejor posicionamiento en la Copa asiática ha sido subcampeón en Tailandia 2008 y Emiratos Árabes 2012. La mayor goleada que ha hecho fue 21-1 ante la selección de Bután el 26 de junio de 2013. Y la mayor goleada que le han hecho fue 11-0 con la selección de Brasil el 24 de octubre de 2014.